Telefónica ha mejorado notablemente su aspecto técnico desde que a principios de marzo logró situarse por encima de la media de 200 sesiones. La superación de los 11,54 euros hace un mes confirmó la intención del título de seguir con las subidas, y así lo ha hecho. Tras un nuevo apoyo en la media antes mencionada, Telefónica ha superado la resistencia de los 11,89 euros, señal de fortaleza que lleva a pensar en un próximo ataque a los 12,60 euros, los máximos anuales de enero. Los niveles de acumulación son muy buenos, por lo que refuerzan el movimiento alcista del corto plazo. El primer nivel de soporte se sitúa en los 11,82 euros, aunque no veremos ninguna señal de debilidad en el valor mientras cotiza por encima de la media de 200 sesiones.